El Área de Desarrollo Empresarial y Turística de Chicama, en coordinación con Imagen Institucional, organiza un concurso de arreglos navideños para fomentar el espíritu festivo y la creatividad en las plazas principales de Chicama y Chiclín. Eduardo Calderón, responsable del área, destacó que esta actividad es abierta a empresas, negocios locales y personas naturales que desean contribuir con la decoración navideña. Sí, estamos realizando este concurso con la finalidad de que la población participe en decorar la plaza de armas con relación a las fechas que se nos vienen, lo que son fiestas de Navidad. Se ha lanzado ya la convocatoria a través de las redes sociales y bueno, estamos esperando que los vecinos de Chicama se puedan inscribir a este concurso. Este concurso, para inscribirse, ¿cuándo inicia y cuándo estaría finalizando? Para ver cuántos son los que van a participar. Claro, las inscripciones se inician hoy día y están terminando el 10. A partir del 10 ya se puede, se hacen las decoraciones que cada morador o cada empresa pueda instalarse acá en la plaza de armas. De repente, por ahí, ingeniero, ¿se ha hecho la invitación a las empresas, a las personas particulares, como también a otros negocios para que puedan participar de este concurso? Se ha hecho la convocatoria abierta, no mediante redes sociales, todos están llamados a participar, los negocios, personas naturales, las empresas, que tengan a bien, poner un poquito de su esfuerzo para poder decorar la plaza de armas y se vea bonito. Embellecerlo para estas fiestas navideñas y fin de año. Este solamente en Chicama, de repente, para los centros poblados, ¿también se ha considerado, ingeniero? Sí, hemos considerado al centro poblado de Chiclín, que está cerca aquí y por las diferentes actividades que tenemos, los otros centros poblados de repente no nos abastamos con el tiempo, pero acá a Chiclín, por estar cerca, pues estamos acá un pasito y terminando acá, nos vamos para allá, porque el cronograma de actividades son para el mismo día, ¿no? Sí, las inscripciones y tanto como la fecha del concurso están en las mismas fechas, tanto en Chiclín como en Chicama. Ahora, ingeniero, la premiación, ¿hasta qué puesto se va a dar a los mejores arreglos navideños? Sí, son tres premios, ¿no? Para el primero, segundo y tercer puesto. El primer puesto son mil soles, el segundo son quinientos y el tercer puesto son doscientos soles. Bueno, entonces, ingeniero, a través de nuestras cámaras, hacer la invitación, ¿no? A todos los, digamos, empresarios, comerciantes unitarios también y cualquier persona común que pueda participar de este concurso. Sí, les invitamos a que vengan y, como les digo, se sumen a esta convocatoria que estamos haciendo, queremos que Chicama como Chiclín se vean decorados y que, bueno, se vea la participación de la población, ¿no? Hacemos un llamado a todas las empresas, los negocios, las personas que vengan y se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo. Los participantes competirán por premios para los tres primeros lugares, en reconocimiento a su esfuerzo y originalidad. Se espera que esta iniciativa transforme las plazas de Chicama y Chiclín en escenarios llenos de vida y alegría, inspirando a los vecinos a disfrutar y participar en las celebraciones de fin de año. La, 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 la ¡Gracias!